Dime Oye hermanito, en verdad, en verdad, yo tengo que ponerte claro A quien nos va a encontrar algo bueno Débora ¿Qué pasó? Tú duraste un día en la capital ya está hablando capitaleño Cuñeta Pero tú no vas a durarte ahorita una hora hablando con tu primo puertorriqueño Y ya está hablando así No estamos hablando de eso Pinche cabrón Oye, que lo tengo a Nueva York para acá Espérame ahí Mierda Bueno, aquí encontré yo 500 500 deudas Así mismo Ah, pues yo puedo ir para allá Nada, nunca, nunca Tú puedes tener suerte, tú puedes tener suerte Bien ¿Qué pasó? No encontré nada deuda No, pero tú Pero un deudito que no tiene suerte Déjame entrar a mí A ver, tú A ver, si yo encontré, puedo encontrar a él A ver Deudito Mi 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 deuda Pero yo tengo suerte Pues yo voy para allá Uca Eso es porque yo no busqué bien de uca 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 Lento Gente, gente Gente lenta Porque a mí me voy para un buen día Así es Entonces, digamos 500 para yo Un par Para la mujer ¿Vas a contarte nada? Nada Nada Ah, pero es que tú no tienes suerte Tú no tienes suerte Eso es lo que parece Espérate Yo voy a buscar Porque yo sí tengo suerte ¿Qué te voy a decir? Chau ¿Qué te quiero? ¿Dos mil? No Eso no puede ser injusto ¿Cómo así? No Ah, tú tienes que buscar Tú tienes que buscar Además, con esto 3500 ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Mira, mira, mira 500 para el gomo Mil para la mujer Y dos mil para una deuda Que tengo Porque aquí es en serio Ahí está ¿Y lío? No Yo no tengo lío Yo no tengo lío ¿Y el otro lío? No, no tengo ni uno Ni otro Yo no tengo lío Gracias a Dios Una deuda Y la voy a pagar con dos mil Yo no tengo lío Lío yo Bueno, tú lío Lo vas a resolver tú Porque son tuyos Lío tú Lío yo Como tú quieras decirlo Son tuyo Yo voy a resolver mi deuda Tengo una deuda Esto es para la mujer Y esto es para el gomo Ya no ganas de eso Yo voy a buscar el número Busca, busca A ver, tiene suerte Suerte Encuentra a la gente Creo que va a encontrar Entonces aquí están Y esto es para el gomo Para las mujeres Dos mil para una deuda Que tengo Ahí en mí Yo tenía que buscar Antes en esa esquina ¿Cuánto? Ahí está Míralo ahí Dos para la mujer mía Tres para el gomo Y los otros motocitos De cinco mil pesos ¿Y no hay nada Para deuda? No, yo no tengo deuda Yo lo que tengo Un líito ahí En el comando de la esquina Pero Ese lío no La otra Otra deuda Deuda yo No, que yo no tengo deuda Yo nada más tengo un líito Un líito y ya Pero deuda yo, eh Yo deuda Que no tengo deuda No tengo deuda La deuda tuya la paga tú Yo no Yo voy a pagar Mis líos Yo como buena gente De los míos Te voy a dar mil pesos Porque tú eres Mi hermano Lío ¿Tú vas a hacer eso Conmigo deuda? Claro Pues tú eres mi hermano ¿Tú hermano Para deuda? Claro Gracias Hablamos ahorita deuda No, pero El lío ¿Qué es? Tú eres mi hermano Pero tú y yo ¿Tú y yo? Ah, sí Yo te estaba pensando De la mitad Ahorita Si me coge Son diez mil Te voy a dar la mitad deuda Toma Toma Hola, amorito ¿Y estos quinientos son la mitad? La mitad de lo que tú me dices Tú me dices mis pesos ¿Y es esa mitad? Sí Hola, amorito Mira tu editor Pómele R.I.P. lío Hasta aquí llegó R.I.P. lío Te extrañaremos lío